...tierra, trágame, se ha hecho como van a ver realidad en China. Esta chica de 16 años anda tranquilamente por la calle cuando el pavimento desaparece bajo sus pies. Un hoyo se la traga literalmente. Este taxista lo ha visto todo. El hombre no duda en parar. Se asoma. El agujero tiene 6 metros de profundidad. Agarrándose a un cable se desliza adentro para ayudar a la joven. El problema es que ahora ninguno de los dos puede salir. Finalmente los bomberos utilizan esta escalera para llegar hasta abajo. Primero sale la aterrorizada chica y detrás su salvador. Ha ocurrido en la ciudad china de Xanchi. La causa del socavón ha sido la rotura subterránea de una tubería. Dentro caía agua como una catarata y la niña no paraba de llorar. Recuerda el taxista que ya se ha convertido en una especie de héroe urbano. Después del susto la chica seguramente andará con pies de plomo.